El sueño de tener un canal local comenzó con la transmisión de mitos y leyendas el 7 de diciembre de 1997. Desde entonces cientos de programas y de profesionales han pasado por el primer canal local en emitir en alta definición. Ver que cada año el canal crece y crece en gente y crece en calidad, pues es una cosa que llena de orgullo a cualquiera que haya pasado por este canal y cualquiera que todavía esté en el canal. Ha sido muy positiva, positiva para todos nosotros, para la comunidad, para todos los televidentes y rico que todavía estemos vigentes. A lo largo de los años Telemedellín se ha caracterizado por ser el primer canal de televisión local pública, pensado para la educación, el entretenimiento y la información donde los ciudadanos son los protagonistas. La invitación es a celebrar el nuevo cumpleaños mañana 8 de diciembre con la transmisión de mitos y leyendas a partir de las 7 de la noche.